Que no chavos, bienvenidos al sexto episodio de la sección diseña como experto hoy vamos con el modelmania del año 2005, no te pierdas los episodios anteriores en la esquina superior derecha te dejo el vínculo para que los veas vamos con la pieza, esta es de las facilitas, entonces bueno, a ver aquí lo que vamos a ver de esta es que pues la forma pareciera no sé, como la parte de arriba de una botella, algo así, bueno es lo que yo me imagino como no sé, pues sí, más o menos me imagino algo así, o como una botella pequeñita bueno, entonces vamos viendo la forma, tenemos tres porciones principales lo que es esta, no sé, este circulito lo que es esta figura principal y la unión entre uno y el otro, que pues esto se hace con una operación que le llaman recubrimiento, para hacer la transición de la forma de un perfil al otro perfil, entonces bueno, vamos haciéndolo, como mencionaba esta es de las facilitas, entonces bueno, lo que se me ocurre primero que nada es, es hacer aquí en el plano planta un croquis con un circulito, que sea este con la medida de diámetro de 27 y extruirlo una altura de 5 milímetros ya está, tenemos la primera porción para la otra parte, esta si se fijan, bueno va a una distancia de 15 y el espesor, pues no dice bien, es de 12 y vamos a ver que en la parte de arriba esto va como bombeadito, por decirlo así, con un radio de 250 viéndolo de frente y un radio de 75 viéndolo de lado entonces bueno, ahorita voy a hacer la extrusión con la altura de 12 y ya después voy a hacer el recorte que deje la figura con esto bombeado de 250 por 75 entonces bueno, primero vamos a hacer esta figura entonces aquí directamente sobre esta cara voy a hacer un croquis nuevo, control 8 para que se vea de frente y bueno, a lo mejor si han estado viendo mis videos anteriores ya se la saben que me gusta mucho hacer esto de poner primero lo que son líneas constructivas y luego poner lo que es arcos este primer arco de aquí y luego este otro arco de acá aquí nomás voy a tener cuidado como siempre que el centro de este arco quede coincidente con la constructiva con el punto medio no, con el centro aguas con los clics que luego se seleccionan los puntos medios sin querer entonces el centro del círculo con la línea constructiva y esto es coincidente entonces todo esto lo hago para poder seleccionar todo esto y picarle aquí que haga la simetría y luego poder seleccionar todo quitar la selección de esta línea constructiva para que nomás tome la línea constructiva horizontal y al picarle la simetría pues se haga como debe de ser entonces bueno, ya que tengo esto lo siguiente que voy a agregar es que voy a poner primero esta cota de 75 para que al agregar lo que son estas medidas pues esto no se desfigure mucho esa cota de 75 como ven es en los extremos si yo trato de darle la cota directamente al arco pues a lo mejor ya se la saben que por default lo trata de mandar al centro pero si presiona la tecla shift antes de dar clic en los arcos te va a tomar lo que es la cota a las tangencias por decirlo así o a los extremos ya para poner directamente este valor de 75 voy a poner lo que es este radio de 90 aquí y vamos a poner este radio de 10 aquí ya está la figura radio de 10, radio de 90 y el ancho total de 75 bueno, ya que tengo esto lo voy a decir aquí que haga la extrusión esto acuérdense que es un espesor de 12 y está separado a 15 entonces lo voy a decir aquí que la extrusión se haga con una equidistancia de 15 milímetros y ya con esto tengo lo que son estas dos figuras separadas entonces bueno, ya que las tengo separadas nomás las voy a unir con un recubrimiento entonces para no batallar mucho pues lo voy a decir aquí en recubrir y en vez de estar haciendo que el nuevo perfil y seleccionando esta cara y convirtiéndolo y no sé qué a veces la raza no sabe que se puede hacer un recubrimiento entre caras nada más dando clic en una cara y clic en la otra y pues ya me hace el recubrimiento automáticamente me ahorra la talacha de tener que estar haciendo perfiles nuevos y demás entonces pues ya tengo casi la mayor parte del perfil ya nada más me falta hacer este cortecito que decíamos era el bombeadito de 250 por 75 este lo voy a hacer como operación de revolución aquí en el plano alzado pues lo que se me ocurre es poner primero lo que es un arco esto voy a poner un arco de tres puntos que venga de aquí de la orilla bueno, aguas de no atinar el punto medio de aquí de la orilla a esta otra orilla y aquí ya poner clic con esta ahora hay relaciones que no se agregan por ejemplo, no se agrega la relación de que esto de aquí debe ser tangente con la arista de acá de arriba entonces la vamos a agregar que sea tangente y pues también otra que me conviene es decirle que estos dos se mantengan horizontales esto me va a ayudar a que sea simétrico sin tener que agregar una relación de simetría como tal y bueno, ya lo único que voy a hacer esto no más es una adicional voy a agregar un excedente aquí pues no más para tener un digamos un área para el corte ahora sabemos que este radio de aquí es de 250 es el que marcan de este lado y para hacer este radio de 75 lo que vamos a utilizar es agregar una línea constructiva más o menos por aquí y el radio de 75 lo vamos a señalar poniendo la cota de aquí a la constructiva de ese valor de 75 lo que estamos haciendo con esto es que esta línea constructiva nos va a servir como un eje de revolución para hacer el corte de revolución de esta parte y ya que me quede con el radio de 75 ya no más por no dejar a esta línea aquí le voy a agregar una altura pues un valor cualquiera no sé, 5 milímetros lo único que quiero es que tenga un pequeño excedente le voy a poner un poquito más por seguridad digo por seguridad porque ya a la hora de hacer lo que es la revolución el corte de revolución si este cachito no lo pongo lo suficientemente grande a lo mejor a la hora de hacer el corte no alcanza a volar este pedacito de aquí entonces bueno por seguridad pues que esté un poquito de más entonces ya le voy a decir aquí en operaciones corte de revolución ahorita pues bueno no me afecta que haga la vuelta completa como quiera pues no tengo nada más que esta figura que es lo que se va a recortar y ya con eso se ve como ya queda el bombeadito de aquí de arriba ahí para que se vea viéndolo de frente tiene el bombeadito de 250 viéndolo de lado pues tiene el radio de 75 entonces con esto ya tenemos lista lo que es la parte 1 ahora la parte 2 es la que se pone interesante vamos a ver entonces aquí en la parte 2 vamos a ver que se está agregando primero que nada ángulos de salida en lo que es la parte de afuera lo que es esta parte de afuera y también lo que es este cilindro pero aparte se está haciendo como un vaciado es decir se está haciendo la pieza que quede hueca se le está quitando este relleno pero se está dejando también esta parte del cilindro y también algunas cosas importantes que se agrega el ángulo de salida al cilindro y el ángulo de salida se agrega más o menos a esta altura es decir a la altura a la que empieza lo que es el recubrimiento es decir que a partir de aquí esto se mantiene como 27 o sea que este va a ser mi plano neutro por decirlo así mi lista neutra y este radio de acá o bueno este diámetro de acá de mero arriba esto de aquí pues va a quedar más pequeño porque a partir de este punto de apoyo se agrega el ángulo de 3 y pues ya este de aquí de la punta pues va a quedar más chico espero que más o menos se vaya entendiendo lo de por qué va a quedar más chico entonces bueno la forma más fácil que se me ocurre de resolver esto es bueno primero que nada para hacer el vaciado si yo tengo toda la pieza combinada en un único sólido a la hora de hacer el vaciado me va a afectar todo y aquí me va a quedar un hueco medio feo si es que se pudiera hacer la verdad es que no se va a poder hacer como esta cara le da la vuelta por decirlo así a lo que es todo este cilindro a la hora de hacer el vaciado y eliminar esta cara va a tratar de dejar sólidos independientes lo que es el sólido de aquí de arriba y el sólido de aquí de abajo y pues va a marcar un error y no se va a poder entonces necesito que este recubrimiento no esté conectado con el cilindro pero si con la base porque el vaciado si afecta lo que es esta base pues como elíptica entonces bueno no nos asusten aquí lo vamos a resolver bien fácil primero que nada voy a decirle al recubrimiento que no se combine con ambos sólidos con la tapa y con esta parte de aquí le voy a decir que en este de fusionar resultado el alcance de la operación que no tome los dos sólidos sino que este de acá de abajo que este de aquí lo voy a decir eliminar para que no lo tome en cuenta y que nomás se combine con este de arriba vamos a ver que voy a tener dos sólidos este de aquí y este de acá entonces bueno eso por un lado por otro lado me voy a regresar tantito en el tiempo con ayuda de esta barrita porque aquí necesito hacer lo que son estos ángulos de salida antes de que exista el recubrimiento y necesito hacerlo antes de que exista el recubrimiento porque se alcanza a apreciar aquí que el ángulo se agrega de aquí hacia afuera no sé si me explique la medida que manda para esta figura es esto de aquí de aquí se agrega el ángulo hacia la parte de afuera o sea no es la de no es la de acá o bueno al menos no hay ninguna indicación que yo vea en ningún lado donde me diga cuál de las dos es la que se va a mantener yo estoy suponiendo que la que se mantiene es la parte de aquí de arriba entonces voy a agregar el ángulo de salida en ambas como tengo dos óleos independientes el ángulo de salida lo tengo que hacer en dos operaciones entonces bueno voy a tener que agregar primero el ángulo de salida tomando dirección de desmoldeo pues esta cara de aquí bueno estoy con la opción de línea de partición bueno vamos a cambiarlo a plano neutro que es una opción un poco más facilita que tome este como plano neutro el ángulo de salida va a ser de 3 grados y las caras donde se va a agregar el ángulo va a ser esta esta, esta y la de acá de este lado la dirección de desmoldeo en este caso está bien es decir cuando estaba apuntando la flecha hacia arriba veíamos que el ángulo se agregaba hacia la parte de afuera si la flecha apuntara hacia abajo se agregaría el ángulo por dentro aquí necesitamos que esté por fuera entonces bueno hasta ahí todo bien lo voy a dar a aceptar a lo mejor no se alcanza a apreciar mucho pero ya de ladito vamos a ver pues la diferencia entre antes del ángulo y después del ángulo pues ahí está ya se ve la inclinación ahora voy a tener que agregar como mencionaba otro ángulo de salida este va a ser ahora tomando esta cara como plan neutro y las caras en las que se va a agregar va a ser esta de aquí le voy a dar a aceptar ah aquí me equivoqué perdón antes de dar a aceptar tengo que asegurar que la flecha está apuntando hacia el otro lado porque aquí si necesitamos que el ángulo esté por dentro tomando como referencia este plano neutro está bueno ahí para que se vea que esté hacia adentro no hacia afuera y para que se vea bien como queda entonces ya que tengo esto ahora sí que se haga el recubrimiento entonces el recubrimiento ya se está adaptando a la cara que habíamos hecho acá donde esta cara pues acuérdense que ya tenía lo que era el ángulo de salida bueno se hizo un poco más grande por este ángulo de salida entonces como habíamos seleccionado la cara pues ya no hace falta tener que seleccionar nada más este ya se actualizó pues correctamente entonces bueno que más me falta me falta hacer el vaciado entonces para eso voy a ocultar tantito lo que es este sólido y le voy a decir aquí en mis operaciones que me haga el vaciado con la equidistancia de 5 milímetros eliminando esta cara y eliminando esta cara podemos activar la vista preliminar para tener la idea de cómo se está haciendo y veamos que pues ya se está haciendo el vaciado correctamente como lo necesitamos queda algo así entonces aquí voy a mostrar este y bueno ahora el detalle es que pues sí me queda ese pero pues tengo ahora el hueco necesito pues que que este cilindro llega hasta abajo ahora si yo me vengo a editar esta operación y la hago más grande lo que va a pasar es que este recubrimiento también se va a modificar porque se va a modificar la cara en la que se hizo entonces no me conviene hacerlo de esa manera ya habíamos visto un comando en el video anterior de que mencionaba que casi nadie lo conoce que se llama reemplazar cara ahorita otro comando igual que también poca gente lo conoce es uno que se llama mover caras entonces lo que voy a hacer es que esta cara de aquí la voy a mover para que llegue hasta como por acá entonces bueno lo voy a decir aquí en insertar acá está en insertar cara y está el comando de mover bueno ahorita ya la tenía para seleccionar entonces la cara que quiero mover es esta y la distancia que necesito moverla pues es que llegue hasta acá recordando un poquito pues bueno esto teníamos esta altura de 15 esta de 12 y luego por la equidistancia ah que de hecho el vaciado la estoy regando a ver déjenme cancelo esto abortemos todo porque el vaciado se tiene que hacer después del corte ahí está es que si hacía el vaciado antes del corte ahí para que se vea dejen hago la vista de sección si hago el vaciado antes del corte pasa esto se hace el vaciado plano en la parte de arriba y no tiene que ir también un bombeadito entonces tengo que hacer el vaciado después del corte que hacía el bombeado de la parte de arriba ahí está entonces ahora sí me quedé perdón en esto de insertar cara mover cara y decíamos que la cara que íbamos a mover era esta y decíamos que bueno teníamos este de 15 y luego este de 12 y luego pues la equidistancia de 5 entonces pues en total es como treinta y tantos treinta y dos algo así a ver ¿dónde está la vista previa? ¿por qué no me muestra la vista previa? dirección a la solución ah perdón tengo que decirle que es treinta y dos en el eje y aquí está treinta y dos ups creo que me pasé con treinta y dos a ver si estoy sumando bien por eso digo que si hago bien las cuentas es la de 22 ahí está ahora al mover esta cara esta de aquí que era cilíndrica originalmente pero luego se hizo ligeramente cónica por el ángulo de salida al mover esta de aquí pues esta como ya era cónica pues se va manteniendo ese ángulo de tres grados por lo cual pues esto que tenemos aquí pues se está manteniendo ahora lo único que me falta es que pues necesito que todo esto sea un único sólido para eso ya creo que ya había mostrado bueno no me acuerdo si ya lo había mostrado pero bueno lo muestro voy a utilizar esta operación que se llama combinar para que sume lo que es este sólido y este de aquí que quedaron que quedaron independientes para que se pudiera hacer el vaciado nomás de esto y que no afectara el cilindro ahora los voy a combinar ya para que quede como una sola pieza y ya que está como una sola pieza como un único sólido ahora si ya puedo agregar también este redondeo de un milímetro que pone vamos a poner redondeo de un milímetro y este redondeo va a ser voy a seleccionar caras para no batallar mucho estas caras esta cara esta de aquí me faltan todavía bueno me falta esta arista de acá de adentro esta en el seleccionar ya se está haciendo la propagación tangente hacia el otro lado entonces bueno ya tengo prácticamente todos los redondeos de la parte de adentro ya nomás me falta este de acá de abajo que sería pues esta arista ya está muy bien ya con eso quedó lista la pieza entonces bueno hasta aquí terminamos con este modelo ya en el próximo episodio veremos el modelo del año 2006 si se te ocurre alguna otra manera de resolver esta pieza pues déjame tu comentario ¿por qué no? y si te gustó el video pues no olvides darle like suscribirte y pues todo ese hecho todo lo que dicen los youtubers la realidad es que pues a ti a lo mejor no te cuesta mucho nomás es darle click al botoncito que está por ahí de suscribirse pero pues a mí realmente si me ayuda bastante gracias por tu atención y nos estamos viendo nos vemos gracias 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 gracias